Pues su gente a la que mandó, ¿dónde les decimos? ¿Dónde les decimos? Vamos a la presidencia para que nos decimos. No, ya ahorita la gente va a trabajar. Ahora se vienen todos, ahora se vienen todos. Su administrador, él estuvo en los convenios, que no se llegó a nada. Es lo que a él le dice. ¿Su papá qué dijo en la mañana en las noticias? Que ya se iba a trabajar. Pero los que estaban, los que estaban. ¿Qué quieres que hagamos? Y los de la semita tú sabes que no están. Si no están dando. Pero si vende el semita. Pero todos tenemos necesidades, señora. No los que usted tiene necesidades. Ah, no sabes, él sí lo ve. El semitero vende afuera en su camioneta. Eso sí no lo ve. Hasta la parte al puesto, salúcio. Sí, mejor me dice. Eso sí no lo ve. La verdad, no. Deberían estar algo bueno. ¿Por qué están haciendo? ¿Por qué miran aquí? Están viendo, deberían ir allá adentro. Tienen que hacer. No deben estar de pichicieras verduleras. ¿Adentro? Ay, de la chingada, la venda no da roja. Pero por eso te digo que no es por la proteína. No lo vamos a permitir. Ustedes la quitamos en la cara. No lo hacemos en la cara. No lo hacemos en la cara. Y nada más, venga, seguimos a ver. Sí, pero mira, desgraciadamente, yo a ti te conozco como se viste cuando le compraste puesta roja. O no. Era de fruta, mantapé. Gracias.